Hola amigos de Apostadero, nuevamente los recibimos en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario en esta oportunidad para mostrarles algunos de los detalles de nuestro curso Operador Táctico para Escopeta en su nivel básico Fuego libre Ahí, muy alto, muy alto. Alto el fuego. Puedo libre. Llegando para arriba. Ahí está. Llegando para abajo. Bien. Llegando para abajo. Bien. Cargue cuando va a tirar. Ahí está escondido. Bien. Abra acción. Deja la bota. No cargue. Ahí, puja la posición y viene. Por abajo. El cuaderno es alto. Bien. Para abajo. Ahí, puja la posición. Hasta aquí para abajo. Bien. Hasta aquí para abajo. Bien. Nada, para abajo. Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. Para abajo. Por abajo, si no te lo puedo ver más. Ahí, ahí. Arriba. Arriba. El pistón que se plaza. Bien. Arriba. Bien. Bien. Está escondido. Bien. Alto el fuego. Abra acción. Les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 y de todos aquellos cursos destinados a fuerzas armadas y de seguridad. Nuestro punto de contacto www.cesbarrosario.com.ar o info arroba sesbarrosario.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook. Nos despedimos de esta manera hasta un próximo encuentro con nuestros amigos del apostadero.